ventana twitter ok, aquí estamos esto lo puse hoy me levanto y todas mis menciones tienen foto de rivers, pelona pero tuneada buenos días ok y ahí les van las fotos tuneadas, las quiero mostrar esta está normal esta se espera esta es algo ok ok no, está bien hola Peter aparte yo no sé que estaba pensando en hacer esa cara es una sonrisa forzada que yo hago cuando le hago así yo no sé por qué hice esa sonrisa yo no sé por qué hago esas cosas yo no sé por qué no entiendo chicharo, gracias por la prime luis fernández, gracias por la prime también ahí te había dicho shiro y yamir garcía, gracias por la prime fue prime fue prime y fusi babe, gracias por la sub rivers, mi novia se pone celosa porque te veo más que ella ¿qué hago? te cueme, mándame una garra de pompi bien apretado y luego ¿qué por qué se pone celosa? pero ahí te va te mando un abrazo con la garra de pompi bien apretado con consentimiento de tu novia ¿ok? y luego sacan sus pendejadas el Toribio 23, por cierto el Toribio 23 y luego está este, que está bonito uuuh oigan, ¿saben cuál es? se me ha hecho, es un problema ya saben que yo empecé a decir el uuuh de broma lo empecé a decir de broma porque una vez quería comprar un skin de Fortnite y dije ay, me compran un skin uuuh, uuuh y ahora ya lo uso en mi vida real mamá, me hacen los chilaquiles uuuh y la gente va a pensar que soy otaku y que lo uso de verdad no tiene nada de malo ser otaku pero decir uuuh, uuuh a gente que no te llevas tanto está raro y se me está pegando uuuh está horrible Amir Frick, gracias por la sub Manu G11, gracias por la sub ok, procedamos el Avatar mantenía el equilibrio entre las tribus agua el reino tierra la nación de fuego y los nómades aire pero todo cambió cuando la nación de fuego atacó a poco no sé ni que es esto wey no sé ni que es esto la verdad no tengo ni perra idea de que es esto quedaría bien de portada de disco momentos sublimes de Rivers yo no sé yo no sé de dónde saca la gente tanta creatividad no entiendo si esto lo usaran para hacer cosas buenas en el mundo ya no habría pobreza ya no habría hambre ya no habría hambre de esta tierra pero no prefieren hacer este tipo de pendejadas bienvenida a la familia patrona si me parezco si estoy igual de mamada yo creo si si cualquier cosita me falta de pelos ¿fumo? ¡ay! ¡esto está bonito! ¡esto está bonito! espérenme que luego Twitter pueden salir cosas lo voy para abajo esto no sé qué es al parecer es de Goku esto al parecer es de Goku ¿ok? Sammy Misa Sammy Misa este lo puso normal este lo puso completamente normal déjame sigo checando espérenme espérenme ve no sé no sé luego también editaron esta esta no es mi cara esa es mi cara con un filtro de bebé esta no es mi cara ¿ok? esta no es mi cara esa es mi cara con un filtro de bebé yo no estoy tan cachetona ¿ok? y luego está esto luego está este güey este sí parece de verdad no mames este sí parece de verdad no mames espérenme luego no quiero que se vea algo ah sí el culpable de todo esto el pinche culpable de todo esto ajá 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 ok gracias gracias mojón gracias ok este me dio mucha risa güey este me dio mucha risa perdón este me dio mucha risa le di like este está bien chingón hey Emilio gracias por la prime galore train gracias por la prime también rodillas lalito cerdito gracias por la prime no por la sub Pedro gracias por la prime Oscar gracias por la prime también muchas muchas gracias Emilio gracias por la prime ok ajá si soy tiene un pelo aquí ok y luego ajá y luego acá esta está normal y luego alguien me puso un sombrero alguien me puso un sombrero no sé por qué Adrián no sé por qué tengo un sombrero y luego alguien me puso no sé puedo poner las pompis de un minion en vivo o es vaneable las pompis de un minion ¿se puede? no ok no lo pongo luego alguien hizo esto no ok Uh-huh. 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 Chingón. Pónganse a hacer su tarea. Si a este atención le pusieran a su tarea, tendrían puro 10. Tendrían puro 10. Tendrían puro 10. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? No sé qué es esto Son puros marineros Son como marineros, ¿qué es esto? Tengo miedo de mostrarlo, sí se puede, ¿no? ¿No se tiene por qué no puede mostrarse? No sé qué es eso Ya les subí la música Pues parecen marineros, güey, ¿qué quieres que haga? Esos son los que me contestaron en el tuit Yo vi mucho más Yo vi mucho más Déjame ver a la gente que le dio el retuit Aquí debe haber uno que otro chistoso con las fotos Que no haya puesto ahí Permítanme La que me gustó, que vi ayer Fue ¡Pendejos! Oye, ¿quién me hizo así? ¿Con quién estoy mergiada? ¿Con mi hermana? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Con quién me metieron? ¿Con mi hermana? ¿Parece mi hermana? ¿Qué es eso, güey? Instagram del minito Instagram del minito Espérense Es que hay uno más Me gustó mucho uno que hicieron que estaba todo... Espérame ¿Cómo veo? ¿El de quién era? Tú, 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 tú Ok Había uno que estaba muy yugú Pendejos Espérenme, espérenme ¿Dónde está? Instagram del Pancho Villa Oigan, por... Por cierto En el... En el... Póster del concierto que vamos a hacer mañana Puse que está... No sé si leyeron todo el... Todo el póster Está detallado Yo le meto... Ya saben que a mí me gusta hacerla de pedo ¿Ok? Este... El deú En vez de el deú El deú El deú Bueno X El caso es Que dije que podían comprar los boletos en papelería Alto Oribio Y alguien hizo una papelería Alto Oribio O teníte a la esquina No me acuerdo qué dije Espérense Que esto es peligroso Me hicieron con el cuerpo encuerrado de un hombre Encuerrado no Trae pantalones Alguien me hizo una muy yugú que me gustó Permítanme La encuentro La venganza La venganza Míralo, míralo, míralo Todo un momentito Mire 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 La venganza es dulce ¿Quién coño fue, güey? Yo no lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Pero bueno A la secta de Rivers Palones En Twitter No sé si enojarme O no sé qué hacer Nunca me había pasado algo así Nunca habían hecho una secta Pindejo taco, güey ¿Qué es eso, güey? Yo no sé Porque ustedes podrían ser potencia mundial, güey Ustedes podrían ser potencia mundial Haciendo cosas Proyectos No sé Y gastan su tiempo Haciéndome edits de pelona No es queja Pero es para que Vean realmente Que cuando se aplica en algo Que Al menos no soy la única Al menos no soy la única ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Espérense Es que hay una foto Que me gustó Creo que le di like A ver, espérenme Última No, no No, 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 no No, no We don't stop 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 Borró el tweet, eh Porque ya no está Yo le di like ayer Motherfucker Motherfucker Never gonna read you down Never gonna get you down Ok Bueno Eso era lo de Rivers Pero no lo quería comentar Lo quería compartir con ustedes No sabía cómo sentirme No sabía cómo sentirme al respecto Ok No sé Fue muy confuso para mí Pero estamos bien Estoy bien Gracias por preguntar Gracias Gracias Ok Joder Gracias por los cinco meses César Gracias por los dos meses